Y allí lo veíamos a Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos, que, como decía Sebastián, es el claro favorito dentro del partido republicano. Pero vamos a hacer ahora referencia a otro de los candidatos, que disputa, sobre todo en estas últimas horas, según los sondeos, disputa el segundo lugar. Allí lo vemos, el gobernador del estado de la Florida, también candidato presidencial por el partido republicano, Ron DeSantis, quien ha apostado su campaña en el caucus de Iowa, invirtiendo recursos en el estado del Medio Oeste y arrasando en sus 99 condados. Un tercer puesto podría ser muy negativo para las perspectivas de DeSantis. Las encuestas muestran que el gobernador de Florida está muy por detrás de Trump y también de Nikki Haley en el estado más moderado de New Hampshire, donde los republicanos elegirán a su candidato dentro de ocho días. Tanto DeSantis como Haley han expresado su confianza en que superarán las expectativas en Iowa, aunque ninguno ha predicho la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!